Hola, esta es una sexta parte, así que si no viste las anteriores, puedes hacerlo dándole click al link que te acaba de aparecer en la pantalla. Los organizadores del Festival Cultural mandan al club a hacer una historia romántica que parezca una leyenda para que venga más gente. Y les dicen, ¡Nel perro! Ok, no, Rika acepta. Yamagishi no disfruta su parte del erotismo indirecto y eso molesta a hongo. Entonces le oye hablar de que su padre se mudó al campo a vender hongos, pero no de esos hongos. Momento perfecto para la manipulación. Descubrimos que Rika no quiere hacer público que está saliendo con Amagiri porque le da vergüenza y eso le duele, obviamente. Pero Rika aceptó lo de la leyenda para que nadie los notara mientras estuvieran en sus cosas románticas en el festival. Podría simplemente salir con él fuera de la escuela, ¿sabes? La manipulación de hongo dio como resultado un viaje a la casa de los padres de Yamagishi, porque hasta los clubes de literatura van de viaje en los animes. A hongo le dijeron que no escriba erótica porque lo anterior no se vendió bien, así que decide escribir lo que se le cante. Momoko anteriormente le explicó a Sugawara lo que pensaba Kasusa, así que ahora Sugawara le provoca propósito para ver si hacen un movimiento de una vez. A eso se le llama estrategia. Además de que le molestó que Kasusa hiciera lo mismo que las otras chicas, pensando que le estaba robando al chico que le gustaba cuando a ella Izumi le valía aire. En la casa se ponen a pensar en ideas hasta quemarse la cabeza. Y luego se van a los baños de agua caliente y Kasusa se queda cuando entra Sugawara porque no quiere que le vea los pechos y se enferma por el calor. Eso fue todo por este episodio, saben que tengo otros videos así de animes de esta temporada, así que si quieren verlos están en el canal. Nos vemos en el próximo video, adiós.